¿Habrás oído hablar de las medias invisibles, verdad? Pues vamos a explicarte un poquito más de ellas. La mejor crema efecto medias para embellecer tus piernas la encuentras en este botecito. Una crema diríamos que milagrosa para tapar las imperfecciones en tus piernas y además la favorita de un montón de famosas. Entre ellas encontramos a Rihanna, la reina Letizia, Selena Gómez, entre otras. Somos conscientes que a todos nos pasa lo mismo. El primer día de sacarte las medias es todo un drama. Es por ello que estas medias invisibles han llegado para quedarse en tu armario. ¿Qué son y sobre todo qué no son estas medias invisibles? No es un autobronceador, no es su maquillaje corporal. Es una loción corporal que incorpora pigmentos reflectantes muy sutiles y con un ligero color. Está formulado con ingredientes naturales y veganos y dentro de su carta de presentación de ingredientes os vamos a destacar sólo algunos. El aceite de pomelo que te ayudará con la flacidez y la celulitis. El aceite de aguacate orgánico que es un repelente natural de insectos y además te da suavidad e hidratación y es reafirmante. El gel de jojoba que también es un excelente natural repelente de insectos, consigue el efecto aterciopelado en la piel y calma y cura las posibles quemaduras solares. La flor de caléndula, un antiinflamatorio natural, también ideal como aftersoon y además aporta ligereza a tus piernas cuando las tenemos hinchadas. El extracto de romero mejora la circulación y estimula la renovación celular y el extracto de té verde es antiinflamatorio y antiedad, reduce los daños producidos por el sol, tersa la piel y la reafirma y también es un excelente repelente natural de insectos. Y por último la árnica que mejora la circulación ayudando en el caso de varices y piernas hinchadas y además si tienes zonas de estas vasculares oscuras o con moratones mejorará muchísimo tu aspecto. Con todos estos ingredientes podrás disfrutar sin duda de tus piernas. Disimularás las imperfecciones, celulitis, estrías, venas varicosas, mejorando también además la circulación. Alivia los dolores musculares. Los mosquitos no se te acercarán. Habrás escuchado que muchos de estos ingredientes naturales son repelentes naturales de insectos. Crea un efecto visual que adelgaza y alarga tus piernas creando una silueta más delgada. Esta parte estoy segura que te ha encantado. Evita la flacidez en tus muslos reafirmando la piel y tus piernas brillarán de forma natural con un tono bronceadito muy muy natural. ¿Cómo debes aplicarte esta loción corporal? Pues bueno su aplicación es como cualquier crema. Su textura es ligera, cremosa y muy fácil de usar. No va a manchar tu ropa pero te recomendamos siempre esperar como con otras cremas hidratantes unos minutitos antes de vestirte debido a su untuosidad que aunque no es muy exagerada siempre recomendamos esos minutitos. La hidratación, su color y este toquecito de brillo natural permanecerán en tu piel aproximadamente unas 8 horas y si no cuando te duches se va a desaparecer porque ya hemos comentado que no es un autobronceador. Siempre es muy importante antes de su aplicación agitar bien para que se mezclen todos los aceites que contiene. Tienes cuatro tonos disponibles el light, el medium, el dark y el deep dark. Entonces dependiendo los resultados que tú quieras conseguir pues vas a escoger un tono o vas a escoger otro. Si lo que quieres es simplemente mejorar tus imperfecciones pues entonces o eliges bien el mismo tono natural que tú tienes o bien un tono por encima. En caso que lo que quieras dar es ese toque de color a tus piernas entonces te recomendamos que elijas unos dos tonos por encima de tu tono natural de piel. Atrévete ya con esa falda vestido o short que te resistes a ponerte porque aún no estás bronceada o simplemente porque ves que tus piernas no son perfectas. ¿Te angustian las imperfecciones? Pues deja ya de preocuparte, deja de mirar tus piernas de reojo y prepárate para cruzar la alfombra roja.